Hola bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a comparar unas cositas de Mercadona y de Carrefour. ¿Merecerán la pena? ¿Será una castaña? Si os interesa quedarse a verlo. De lo primero que os quiero hablar es de estas dos cositas de Carrefour que pone que son 100% natural. Esta por ejemplo es una piedra de alumbre y si nos fijamos pone potasión alum. ¿Por qué esto es importante? Porque esta es de origen natural y hay otras piedras de alumbre que vienen igual en el mismo formato y así de esta forma pero en vez de ser de origen natural son de origen sintético y esas se llaman Amonion Alum. Entonces bueno eso simplemente que lo tengáis en cuenta a la hora de compraros una piedra de alumbre porque vosotros igual os estáis comprando algo porque queréis las ventajas de algo natural y si os compráis la otra pues no las va a tener. Yo este producto es algo que llevo utilizando durante muchos años tanto en formato piedrecita como aquí que está disuelto con agua destilada que eso es algo que hay que tener cuidado con esta piedra porque como se os caiga y se rompa se quedan todo en pedacitos y no se puede utilizar pero la opción que os doy es que la metáis en agua destilada y la pongáis en un spray pero bueno lo ideal sería que no se os cayera. ¿Qué ventajas tiene por ejemplo la piedra de alumbre? Bueno pues por ejemplo es hipoalergénica para piel sensible viene genial. Es antitranspirante antibacteriana. La diferencia que hay con los desodorantes normales es que esto lo que hace no embascara el olor. Esto lo que hace es evitar que las bacterias que tienen mal olor en tu piel proliferen. Entonces evitas el mal olor y a mí es que me encanta. Eso sí en verano me tengo que echar un par veces al día para evitar durante todo el día que el olor huela. Pero bueno a mí es algo que me parece fantástico. Lo de utilizarlo es súper sencilla. Cogeis el grifo, lo abrís, lo ponéis debajo, os lo aplicáis en la axila y luego después de haberos lo aplicado volvéis a ponerlo debajo del grifo y lo tenéis que dejar secar así ¿vale? Porque lo que queremos evitar es que aquí tampoco poliferen bacterias ni huela luego mal. Algo que también es genial es que no mancha la ropa ¿vale? O sea porque te echas algún otro tipo de desodorantes y luego la ropa sale manchada. También otro tipo de desodorantes tienen algunos productos químicos que bueno si investigáis por ahí se dice que no son del todo saludables para nuestra piel porque si os fijáis la piel de la axila es una piel muy sensible que enseguida absorbe todo lo que ponemos en ella. Entonces a mí es lo que llevo usando durante muchísimos años. La piedra de alumbre me funciona genial. No me irrita la piel. Por ejemplo si os acabáis de depilar y os echáis un desodorante que tiene por ejemplo alcohol podéis ver las estrellas. Con la piedra de alumbre no tenéis ese problema porque no os va a irritar. Tampoco reseca. No sé a mí ya os digo que yo lo llevo usando durante años porque los desodorantes normales no me gustan y vamos que voy a seguir. Y esta por ejemplo la tenéis en Carrefour. Súper baratita y yo os recomiendo que miréis en internet las ventajas de este tipo de desodorantes y oye pues que os podéis animar a probarlo. Y el otro producto que os enseñaba es esto, la piedra pómez. Si os fijáis viene con una cuerdita para colgarla. Bueno esta es de origen natural también. Tenemos las míticas estas que son de origen sintético y estas sí que son un poquito menos abrasivas. Esta lo bueno que tiene es que retira mucho mejor las durezas, las pieles muertas y todo. Ya os digo estas también las tenéis las sintéticas pero lo bueno que tiene esta por ejemplo es que no se desprenden los trocitos porque de estas al final del uso estos trocitos te acaban rompiendo y puede ser un poco incómodo. Y esta eso. No se le caen. Otra ventaja que tiene es la cuerdita. ¿Por qué? Porque esto para usarlo yo por ejemplo lo que hago es o bien en la bañera cuando me estoy llevo ya un rato en la bañera que tengo los pies bastante húmedos y la piel está más blandita bueno pues cojo y me froto por la planta del pie tiki tiki tiki. Y luego es muy importante que la dejéis secar, que la colguéis y la dejéis secar porque así también vais a hacer que las bacterias que se queden aquí dentro no huelan y nada. Eso es muy importante. Y otra cosa que he descubierto es que se puede utilizar como exfoliante corporal también con muchísimo cuidado. En vez de apretar y hacer así, lo que se puede hacer es coger y con la piel húmeda ya, en vez de utilizar exfoliantes de estos que tienen grumitos y así, bueno pues se puede coger esto y pasamos sobre la piel casi. Sin más, pasando sin frotar podemos conseguir también exfoliar la piel. Y eso pues nada, un descubrimiento porque no las había probado yo esta piedra natural. Yo siempre había utilizado las sintéticas y la verdad que me ha gustado. Otra cosita que os quería enseñar, que así hablando con la gente no es muy conocida, pero a mí me parece un súper inventazo, son los arcos dentales. Estos son de la marca Ditas de Carrefour. ¿Y por qué me gustan? Bueno, yo los vengo usando también desde hace un montón de tiempo. Yo os lo quería enseñar porque es como la versión 2.0 del hilo dental, el mítico hilo dental que te pones entre dos dedos, que es un engorro utilizarlo. Bueno, pues lo bueno que tiene es que aquí tenemos ya el hilo dental y podemos acceder tiqui 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 para limpiarnos en todas las zonas entre los dientes. Otra gente me contaban, porque estuve hablando con más personas, es que utilizaban como una especie de cepillo redonditos pequeñitos. Pero bueno, a mí eso me parecía más incómodo. Esto me parece genial. Y lo bueno que tienen estos, por ejemplo, de Carrefour son que esta formita de aquí la tienen con forma, porque yo he probado otros, pero en vez de tener esta formita, lo tienen como recto y es mucho más incómodo. Y esto, al tener la formita, es más fácil llegar a todos los lados. Yo de verdad, si no los conocíais, los arcos dentales, que lo sepáis que existen por lo menos y que los podéis utilizar. Y últimamente estaban súper de moda porque había salido en Instagram un vídeo con el que se quitaban los puntos negros de la nariz. Cogían y se lo pasaban así y como que al apretar salían. Yo lo he probado y a mí no me ha ido del todo bien porque no me quitaba mucho. Pero bueno, si alguien lo prueba con esa función o lo que sea, que me lo deje en comentarios y oye, que nos cuente. Estas son otras cositas que os quería comparar. Son una especie de protectores para poner en la parte de atrás de los zapatos. Estas son las de Mercadona y estas son las de Carrefour. Entonces se ponen en esta parte, coges y lo limpias un poquito con un algodón, con alcohol o algo así. Lo limpias un poquito para que luego vayan a adherirse mejor. Estas en concreto, al ser de tela, no se adhiere tan bien como si fueran, por ejemplo, de piel, directamente sin estar forradas. Entonces coges y pones esto aquí en la parte de atrás y se queda pegado. La diferencia que he encontrado es, bueno, pues muy grande. Esta, si os fijáis, es como la que podéis encontrar en los bazares y en las tiendas de todo a un euro o cosas así y es de bastante baja calidad porque lleva aquí un pegamento que esto en cuanto lo pegas, si lo quieres quitar de otro zapato no se va y a mí lo que me pasaba era que yo llevaba unos calcetines de media y esto se me empezaba a despegar un poquito, se empezaba así a sobresalir del zapato y la media se me quedaba aquí pegada y era pues un incordio. Sin embargo, estas de Carrefour, al ser de gel, lo bueno que tenía es que se pega bastante bien y luego puedes coger y si se te ha ensuciado y si lo quieres cambiar de zapato y ya no pega bien, tú coges esto, lo lavas con agua y lo puedes volver a utilizar. Son como de gel y aparte están, tienen como una especie de recubrimiento de microfibra. Otro productito que también hay en Carrefour y que lo tenéis en Mercadona y que es que esto, por favor, me ha sorprendido muchísimo, son estas mini plantillas. Son mini plantillas que se ponen en la parte de adelante de las sandalias para que no te resbalen y no salgan ampollas. Antes de conocer estas plantillas utilizaba salva-slip. Te ponías un salva-slip y conseguías el mismo efecto. Pero claro, el salva-slip lo tenías que estar cambiando, bueno, que es un engorro, ¿vale? Porque yo no conocía estas plantillas. Pero funcionan genial. ¿Por qué? Porque se pegan súper bien. Si os fijáis, es como del otro gel que os he enseñado, que si lo queréis cambiar de zapatos lo podéis cambiar y si el zapato es bueno y es de piel no vais a tener ningún problema porque no se va a levantar ni nada. Si es de plástico, bueno, pues luego se puede levantar el plástico. Entonces tampoco vais a estar cambiándolo todos los días de zapato. Pero si el zapato es bueno, lo podéis intercambiar sin problemas. Y ya os digo, que limpiáis el gel con un poquito de agua y jabón y se pega genial. Y además esto, como tiene una microfibra, hace que transpire la piel y no te salgan ampollas ni nada. Y vamos, genial, ya os digo, lo salgué en mi vídeo de favoritos porque son todo un descubrimiento. Sin embargo, estas de Mercadona es para cogerlas y llevarlas de la tienda a la basura. Porque os estaré dejando por aquí una foto porque esto no pega nada. ¿Sabes? No se pega. Es que no se pega al zapato. ¿Sabes? Eso para empezar no se pega, se sale y claro, no vas a ir andando así y esto saliéndose. Y luego por otro lado esto es plástico. ¿Vale? Esto es plástico, sí que tiene esto antideslizante, pero esto es plástico y a mí esto me sale en ampollas igual. Entonces, cero. Yo esto y no os lo recomiendo porque no... Es que a mí no me vale para nada. Y esto es la otra cosita que os quería enseñar. Estas almohadillas. Si os fijáis son muy parecidas a las que os he enseñado antes. Con la diferencia que estas no se adhieren tanto al zapato, sino que las vamos a sujetar nosotros con nuestro pie y con nuestro dedito. Entonces se pueden intercambiar de zapato sin ningún problema. Son unas alfombritas como de gel. Bueno, que es un gel súper blandito y súper abra. Dá vale al tacto, que dan ganas de estar tocándolo todo el rato de lo suave que es. Y bueno, pues como veis se ponen en este dedo del pie. Lo único que yo en vez de ponérmelo en ese me lo ponía en el de al lado porque por mi forma del pie se me acoplaba mejor. Y conseguimos prácticamente el mismo efecto que con las mini plantillas. ¿Vale? No se nos desliza el pie y hace un poquito de amortiguación. Y esto si os vais a ir de boda o tenéis unas sandalias a la para venano. Genial. Súper recomendable. En cambio estas son las de Mercadona. ¿Vale? O sea, ya veis. Yo me compré estas de Mercadona porque digo... La idea me parecía fantástica, ¿no? Porque al final siempre te salen ampollas en esa zona del pie y tal. Y ya os digo que como usaba los alba slip, pues en vez de usar los alba slip, vi esto. ¿Vale? Esto fue el año pasado. Y dije, pues me lo voy a comprar. Bueno, pues... Castaña. Es una castaña porque sobresale un montón de los zapatos. Os dejaré aquí una imagen. Luego se ve de color verde, se ve un montón. Que llama la atención que, o sea, lo llevé al trabajo y todo el mundo se fijaba. ¿Qué llevas ahí verde? ¿Qué llevas ahí verde? O sea, una vergüenza. Y opté por ponerle un poquito de espaladra. ¿Vale? Y digo, a ver, si por lo menos así se ve de color carne y no se ve espaladrapo y me lo puedo poner. Pero bueno, que una castaña. Que no os lo recomiendo porque tiene una forma súper extraña, no se adapta bien al pie. Luego le tienes que ponerle espaladrapo porque no se te vea un pedazo ahí verde. Y aparte que luego os he intentado quitarle el espaladrapo para ver cómo queda y no se puede porque es que esto es como una goma que se desintegra. Así que es súper incómodo y es otro producto de Mercadona que voy a tirar la basura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya resultado útil y me despido hasta septiembre porque me voy a tomar a gusto de vacaciones y estoy segura que vosotros también. Os deseo que os lo paséis genial y nos vemos a la vuelta. Gracias por verme. ¡Adiós!